¡Misita, esconde! ¡Ay, mi Ernestito, ¿cómo estás? Tranquilo, vato, tranquilo, si te vengo a contar una historia muy bonita de amor. ¿Eh? Oye, no tiene precio, ¿no? ¡No, niño! ¡Muy romántico! Nada más que primero vas a pagar por soplón, cabrón. ¡Gárrenlo bien! A ver, Torito, ¿tú crees que mi tranquilidad y la del güero no valen todas estas casitas? ¿Eh? Ya ni pasamos por ahí, hombre. Con la venta de estas casas nos entra una lana, Chema. Pero tenemos que organizarnos, no estamos en la buena. Pero para allá vamos, mi hijo. Bueno. ¿Qué está hecho, Chema? Ahí está, no estamos en la buena. ¡Se quebran al Ernesto! Ahora sí ese putito no va a cumplir más Happy Birthdays, ¿eh? Te estoy diciendo, Torito, hay un dios que todo lo ve y es amigo mío. Pronto vamos a salir de todas nuestras broncas. Ay, no sabes cómo me gustaría verle la carita a la rutila ahorita, hombre.